Lucharán a ganar los rudos, quizá en dos caídas o tres, y sin límite de tiempo. Capitán del bando rudo, campeón nacional, hijo predilecto de Monclova, y rudo por convicción, no técnico para morder la mano, él es el Puma, Jerry Estrada. ¡Qué bárbaro Rivera, el auténtico capitán! El verdadero capitán y líder de la lucha libre, ahí lo tenemos, el fenómeno de popularidad de 1995, él es Calaquiña Donacimento. ¡Súper, súper, súper, porca! ¡Ya se enoja! ¡Oh Rivera, es que me tienes inflamado el hígado Rivera! Y los ojos que me echó la parca, ¡uy, qué pendiente! Yo le voy al Puma que es campeón nacional. ¿Cómo le vas al Puma, estás equivocado como siempre Rivera? Gracias de todos modos, doctor. Bueno, pues lucha para ustedes en el Deportivo Oceanía, en la capital de la República Mexicana, Muy cerca del aeropuerto internacional Como a 5 minutos más o menos sin tráfico No me quiero imaginar el entrador en el Palacio de los Deportes Rivera Ah, día 30 de abril No lo olvide, ruleta de la muerte Caerán dos máscaras Técnicas seguramente A las 12 del día En el Palacio de los Deportes Quiero decirte que nuestro cariño Para el enorme, enorme, enorme público de Guadalajara, Jalisco Que el Nilo va a ser pequeño, Rivera El día 30 a las 6 de la tarde Río Nilo se viste de gala Recibiendo a las estrellas AAA En una magna función Para celebrar el día del niño Lleve usted a sus pequeños Se lo agradecerán eternamente Se lo agradecerán Porque saben gladiar, hombre de hierro Zúñiga Gracias mi querido doctor Alfonso Morales y Villela Ahí tenemos al cibernético Un hombre que tiene más de 7 años En el físico constructivismo Realmente es un joven Que apenas rebasa los 23 años de edad Y es todo un campeón Solamente lo ha ganado a través del bombeo de hierro Y eso es meritorio Porque es una entrega Como lo hace ahora la calaquina Frente al puma Jerry Estrada Que le hace al Mike Tyson Doctor Alfonso Morales Yo quiero decirte Que la única dama Que ha vencido a Tyson Es la enorme Super, super, super Blondie Sí, tenemos antecedentes de ello Doctor Yo no creo que sí Es bárbara, caray Bueno pues Una derecha pesada Sí Y nada más de entrada Te mete el recto de mano izquierda Y cruza con la derecha ahí Al país de los sueños Rivera A soñar con los angelitos Aquí por lo pronto Cibernético Y se equivoca el puma Cuando quiso patear Se fue hasta abajo Y ya ingresó al cuadrilátero Qué buen físico tiene cibernético Otro de sus aliados La juventud Una estatura envidiable Falla puma Jerry Estrada Está aquí Tratando de dar el tackle Lo derriba de esta forma cibernético Y nada más Lo que es trabajar el gimnasio Combinación de lo mismo Jesús Espectacularidad Qué difícil Cuando se tiene este portento de físico Zep Tanaki Exactamente Aquí lo tenemos Al cibernético Las acciones Tenemos a la parca Puestrado frente al látigo Lagunero El veneno Fishman A la esquina Lo mandan Precisamente estrellarse En la esquina de los técnicos Bismarck Que está en las alturas Ahí viene volando Salto del tigre El profe Panther Esquiva perfecto Pero ahora Fishman Y la parca Y Bismarck En problemas Fishman saca Bien el atolladero Equivoca Castiga a su compañero Y lo mismo hace Con el geniecillo azul Aquí tenemos al esquinero Vamos a ver Cómo estrellan A El gran hombre De Ciudad Juárez A vecindado Precisamente En esa bella ciudad Volante dice Catapulta Para estrellarse Con el profe Panther Ahí viene la parca Empatadas de cascada Perfectamente Coordinadas Castigando A ambos gladiadores Cibernético Contra el hombre Que su lema es Que es una raya más Para un tigre Jerry Estrada Se queda en las esquinas Se queda entre las cuerdas Ahí haciendo Un preso humano Perfecto Entre Jerry Estrada Que pide misericordia Le besa las botas Para eso me gustaba Doctor Totalmente de acuerdo Contigo Señoras y señores En este momento Un hombre que llora Que barbado Ribera No me gustó Que ganaron Esos chillones Si señores Si señores Esta es Una imagen Para la historia Narra De las riberas Si puedes Con todo El llanto Es que el punta Ayer Estaba besando Las notas Lo que si me gusta Es que Televisa Le lleve La espectacular Lucha libre mexicana Triple A En el deportivo Oceanía Del Distrito Federal Feria Internacional Del caballo Texcoco 95 Del 31 de marzo Al 23 de abril Toros Gallos Los más deliciosos Platillos mexicanos Y este año Homenaje especial Al caballo Raza Azteca Orgullosamente mexicano Del 17 al 23 de abril La embajada de China Con su industria Comida Y eventos culturales Feria Internacional Del caballo Texcoco 95 La feria De las ferias Tiene un nombre Se presenta Tan confianza Tan opciones Son las reales No son copias Son las marcas Que conoces Que conoces En televisión Las marcas Que se anuncian En televisión Dicen la verdad Es confianza Cuando compras Cantar Las marcas que ves en televisión Te permiten decidir mejor La marca del producto Marca la diferencia Salón Q Salón Q Le invita Este 29 de abril Directo desde Colombia Alfredo Gutiérrez Y su diario De un borracho Recuerda Este 29 de abril En el Salón Q Lo esperamos ¿Hay algo más atrevido Que un triángulo amoroso? Lo único que me puede salvar Es confesar mi infidelidad Yo estoy dispuesto A pagar una gran fortuna Con tal de que lo hayas cargado Pero es inmoral Pero no deja de ser Una buena oferta ¿Usted qué haría Si le hicieran Una oferta inmoral? Oferta inmoral Nos vemos En el Teatro Poliforum Funciones de jueves a domingo Acciones de la segunda E intermedia caída Así es Segunda Segunda Caída desde El deportivo Se haría En la capital De la República Mexicana Donde mora La duquesa De la San Juan de Aragón La señora Chuty Rodríguez Rivera No tengo el gusto Pero si usted La conoce De ser distinguida Por eso Por lo pronto Tenemos como Panther ingresa A poner quieto A Cibernético Este que La verdad Si está fuerte Pero mire Nada más Se lo llevan A la esquina Del dolor Y ya los rudos Haciendo de las suyas Por lo pronto Tenemos A este que es Cibernético Sufriendo con Fishman Va Hacia donde Lo llevan Y ¡Pum! A Jerry Estrada Con este terrible Codazo De entrada En la segunda Caída Jerry Estrada Está poniendo orden No deja Tirantes ingresar A la parca Y hace bien Porque es la ley Porque hay uno Contra uno Para que Vámonos Y lo aventó ¡Qué harto me tiene Rivera! Ese es el guapo Del tirante Ese es el guapo Del tirante Quiero preguntar Si en Veracruz Lo quieren Rivera Chipachole Me parece Nada más Bueno pues Por lo pronto Que aventó Le dio a la parca Porque no obedeció Las leyes De la justicia Del referi Aquí está Va para abajo Doble golpe De antebrazo Está cayendo Cibernético Panther y Fishman Los autores Del desaguisado La parca regresó Fishman Se enojó Y aquí está La golpiza Para la parca El de Monclova Llega Pero el bueno O sea Jerry Estrada Y le dan Y le dan A la parca Y como le gritan Al tirante Llega el puma Y le dice No hagas caso De palabras necias A gritos De la gente Necios Oídos sordos Del tirante Que bárbaro Rivera Hoy está Entre los otros Uno de los grandes Enrique Jiménez Con su hija Liz Que están disfrutando De esta Que es la evolución Del sensacional Super, super, super Parca Rivera Ánimo Don Enrique Jiménez No se ponga triste Váyale a los buenos Este es un señorón Rivera Te guste o no De acuerdo Aquí están Don Enrique Sí La parca Están dándole Precisamente A este Que es El hijo Despreciado De Monclova Como llora La gente El que haya cambiado A técnico En Monclova Se habían dado Solo rudos Dos Y se está levantando La parca El más grande Es Guerrero Negro Ni quien lo dude Ni quien lo dude Y toda su carrera Fue rudos Aquí por lo pronto Está la pasada Por todo lo alto Dándole sabrosón A la parca Este es un medio Cangrejo Terrible La humanidad Del pomager Y Estrada Se levanta Victoriosa La parca Es capitán Así que Muerta la parca Se acaba la caída Quiero decirte Rivera Quiero decirte Que estás equivocado Permanentemente No Te quedan 99 años De vida Rivera Ojalá Recapacite Ojalá Y los viva Si los llego A vivir En serio Que le voy A los técnicos Doctor Hágame la buena Nada más Llegaría Sacando A muchos Ojalá Ya no vuelvas A llorar Rivera Un hombre Quiere llorar Un rudo Quiere llorar Sus lágrimas Casi brotan Pero ahora Se convierten En plena felicidad Lo rudo Lo rudo Lo rudo Pégueme Uuuuh Uuuuh A dos Ya me destrabó El médico Ganaron Los guapos Empatando La caída Eso es Canela Pura Y ahí está Maestro Tirantes Miren nada más Como acabó Cibernético Sufriendo En serio ¿Qué puede decir A tanta violencia Y hermosura? Lo único Que te quiero decir Rivera Que un señorón De la canción Mexicana Es el enorme Juan Valentín Rivera Es bueno Señorón El más excelente Compositor De los grandes Compositores De la música Mexicana Y aquí tenemos A un mexicano Enorme Que es precisamente La parca Sufriendo En manos El profesor Blue Panther Lo tienen Extrangulación Directa Con la cuerda Superior Jerry Estrada Con rodillazo El veneno Fishman En la esquina De los irreflexibles El profe Blue Panther Ahí lo proyecta Al estrellón Contra las cuerdas En el rebote Lo recibe Con golpe En el brazo El puma Jerry Estrada Y espaldas planas Nada que decir Nada que anotar Los rudos Ganan esta caída Que definitivamente Pues no han brillado Como se debe Pero al fin El objetivo Ha sido alcanzado Para los rudos Han ganado Y emparejado No me decepciones Hombre de Hierro Zúñiga No mi doctor No me decepciones Por Dios De ninguna manera Lo cierto Es que estos jóvenes Han podido Pasar por encima De los tígritos Que bárbaro Que bárbaro Hombre de Hierro Zúñiga Que decepción Me produce Es porque estos rudos Igual que Rivera Están como una góndola Sobre la venecia mexicana Que es Xochimilco Ya que lo cuida No Xochimilco Sean malos Hombre Cuando coman barbacoa No avienten La osamenta Del perro Allá al agua Que bárbaro Rivera Bueno pues Aquí tenemos La osamenta De la parca Como perro De No Como perro Aquí le ponen Castigo a Alice Mark El geniecillo No el cangrejo El medio cangrejo Como se aplica Pero si con fuerza Esa pierna Esa pierna Que quedó bailando Fue la que le dio Posibilidad a Alice Mark De levantarse Y este si aplica Al medio cangrejo Pero sabes que Jamaica Jamás podrás conseguir El objetivo Geniacillo azul Así me caigas muy bien Este si es buena persona Está hablando El ídolo De Pimpinela Escarlata En la cara No que recién Me operaron Están hablando De la Donis De la rudeza Pero deberías De ser sincero Rivera ¿Por qué doctor? Quien te pagó La cirugía Fue la fabulosa Blondie A eso que ni qué Me dijo La fabulosa Blondie Te quiero Guapeto Pero Espérate Por más lana Que gaste No lo vas a conseguir Vámonos Amables amigos Con esta Que es la Super Parca Sometiendo Al de la Comarca Lagunera Ahí sabes Quien en la Comarca El único que vale La pena Es el Caluca Río Rivera Fuera la Parca Y Panteré Pero la Parca Es capitán ¿Qué pasó? Ya descalifiquen Ah no Jerry Estrada ¿Y quién? ¿Y la Parca? Y la Parca Sí verdad Ya le ganaron A la Parca Esto ya no vale Ya no vale Háganme caso Váyanle a los rudos Réferis Por favor Reaccionen Ahorita mando Un propio Para que les avise Cómo está la situación A ver si llega Tiempo Porque No se mueve Más la sábana De abajo Que el propio Que voy a enviar En fin Escucha esto Rivera 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 Están gritando Palma Parca 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 Vámonos Superfloka Vámonos Superfloka Júnenlo Que bárbaro Rivera Y yo que me vi Emocionado Bueno pues Por lo pronto Tenemos Ya la Parca Está rendida Fuera el capitán Esto tendría Esto tendría que haber Acabado Tope de Lismar Sobre Fishman Vamos a ver Puma Con Cibernético Se lo quiere llevar Puma Le quiere asestar Un coco Le falla Esto ya acabó Esto ya acabó Que claro Que viene el Puma Que mal el Puma Regular Cibernético Una Dos Esto no se vale Ya habían rendido Ya habían rendido Al capitán Esto no es cierto Venga Venga Cibernético Levante las manos Porque es un campeón Porque ha sacado La casta La personalidad Así es como actúan Los campeones Mostrando los bíceps Los dorsales Los pectorales Así es Una reclamación A don Antonio Peña Director de Triple A Por favor Cuando vea este video Pónganles orejas De burrote A los referees Ya rindieron Al capitán La parca Ahí se acababa La lucha Por favor No le hagas caso Antonio Peña Errada No le hagas caso A Rivera Por Dios Por favor Antonio Peña Oye Estas sabias palabras Hijo mío No no Arturo Por favor Lo importante Es lo que hicieron Ya Mira Vamos Esta es la repetición Gracias Lord Raúl Villarreal Vean el doble conteo Uno Doble conteo Del tirante Dos Están rendidos Y uno de ellos Es la capitán El capitán Que es la parca Aquí ya se acabó Por favor Eso no es cierto Muchas gracias Eso no es cierto Rivera Tú eres Estricta justicia Pero cómo va a ser justicia Estoy de acuerdo Que Cibernético Le pasa al Puma Jerry Estrada En eso No tengo la menor duda Caray Échenle aire Viva Viva El desierto Del saúro Del saúro Mira Yo estoy de acuerdo En que Cibernético Le da al Puma Jerry Estrada Que es el capitán Pero pues Desde antes Y tú presentaste La parca Doctor Como capitán Ahora no No me digas Arturash Dime Artur Nada más No me digas nada Rivera Actuaron correctamente Arturo Yo no sé Si actuaron correcto No Pero la parca Era el capitán Y estaba fuera De la jugada Eso no es cierto Rivera Doctor Usted dice Si nos agarramos A tubazos Yo pienso Que correctamente Tubos de 5 milímetros O de diámetro Aquí está Tu vaso Aquí está Tu vaso Por televisión Señoras y señores Esta que es La lucha libre Que apasiona Y que polariza La emoción La estelar Triple A La lucha libre